Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Inspirarte. Empezamos a recorrer juntos esta media hora de programa con un tema central que creo que les va a encantar. A nosotros nos interesa muchísimo poder hablarles de esto que tiene que ver con emprender con impacto, emprender de forma sustentable, emprender con impacto social o medioambiental y la posibilidad de empezar a pensar y a generar entre todos una economía regenerativa. Así la llama Margarita que es nuestra entrevistada central del día, cofundadora de Maima. Esta organización que se dedica justamente a formar a personas para que puedan emprender con impacto y las acompaña en este camino para que lleven sus negocios a la realidad. Sin decirte más, voy a recibir a esta entrevistada que está además en su tiny house, en su casa que va moviendo de un lugar a otro en el medio de una montaña. Bueno, me voy a recibirla y a charlar con ella sobre este tema. Margarita, con nosotros bienvenida, cofundadora de Maima. ¿Desde dónde estamos hablando, Marga? Bueno, bueno. Yo estoy en Umepay, que es una comunidad consciente, intencional, en las sierras de Calamuchita, en Córdoba, y estoy adentro de mi tiny house. Mi casita, las tiny houses son casitas móviles, no tan móviles como una casa rodante, pero sobre ruedas. Y bueno, es una micro casa. Y acá vivo. ¿Hace cuánto que vivís en tu tiny house? Yo soy como nómade andado por el Chaco, andado por Santa Cruz y por otros lugares. Entonces, en realidad, estaba yendo y viniendo estos dos años. Maima me ha permitido todos estos años, ya van 14, de hacer teletrabajo, porque somos un equipo por todas partes del país. Así que el teletrabajo para nosotros es lo común. Así que acá tengo una muy buena antena de Wi-Fi y de acá trabajo. El hecho de que se haya detenido todo es lo que también en estos meses tuvo un impacto positivo, ¿no? Vimos el impacto positivo que tuvo a nivel medioambiental. Absoluto. En China dicen que ya la economía... Pero los chinos van aparte. Verdaderamente van esa parte. Pero en el mundo occidental bajaron las emisiones de gases de efecto invernadero y podrían bajar. Lamentablemente, hay muchas organizaciones que todavía no hicieron ese gran salto de decir, planifiquemos a 10 años 80% de nuestra fuerza laboral teletrabajo. Entonces, la inclusión laboral hoy es fundamental. Además, se supone que ya volvemos a parámetros del 2001 en lo que es pobreza y desempleo. Entonces, tenemos que poner las pilas para generar oportunidades. Hacer ese pequeño esfuerzo y decir, me salgo de mi zona de confort y busco a alguien que de otra manera, si yo no lo busco, no va a venir a mí. Marga, vos pensás que este tema también generó una oportunidad, al menos a nivel conciencia, de la necesidad, de que muchos hayan visto la necesidad de pensar la economía bajo otros términos. Yo creo que hay una masa crítica que ya entendió, que es que el tema va por inclusión y regeneración a full. O sea, crear un negocio como se creaba hasta ahora, maximizar el retorno a la inversión, lo hago para ganar plata, lo hago para sobrevivir, no. O sea, se puede, como siempre decimos en Mayma, se puede cambiar el mundo y vivir de eso. ¿Cuáles serían como los parámetros para pensar un negocio así, un negocio regenerativo como este que vos estás proponiendo, para aquel que por ahí es como muy nuevo, esto que estamos planteando es muy nuevo? Es salir un ratito a mirar las necesidades y otro ratito a mirar para adentro mis necesidades de desarrollo personal. Normalmente, cuando el ecosistema que me rondea no me tengo que ir a grandes cosas, hacer el modelo Ikigai, si alguien lo conoce, pero bueno, un poco de eso se trata Mayma, pero eso se puede hacer sin hacer Mayma. Generalmente, cuando cruzas esas dos cosas, te das cuenta que podés vivir de algo que también beneficia a otro, sea un ecosistema, sea un grupo vulnerable, cualquiera afuera. O sea, las oportunidades son infinitas para ganar plata cambiándome la vida a mí misma y a otros. Es cuestión de abrir los ojos, hacer un poquito de googleo. Y en ese sentido también te pregunto por los resultados, digamos, porque a veces uno habla muchísimo de esto y el que plantea que el mundo se puede cambiar y que podemos pensar la economía diferente, muchos nos pueden tildar como de románticos, ¿no? Pero cuáles son los resultados de las empresas que sí se manejan así, de los emprendimientos que surgen de esa manera y que se sostienen que ustedes han visto muchas historias y apoyan e impulsan muchas historias desde Mayma. Bueno, justamente vos ahí le estás dando en la tecla en lo que nosotros consideramos que era el aporte de Mayma. O sea, al principio nosotros hacíamos mucha docencia hace 14 años sobre esto. Ahora ya hay una cantidad de emprendedores que ya entienden esto y que quieren hacer esto. Entonces, ahora lo que nosotros vemos es que les falta gestión. O sea, se quedan en el romanticismo, tienen propósitos divinos y les falta gestión y les falta comerse la cancha, les falta esa energía, porque lo hablo muy en astrológico, pero en definitiva es esa energía también de tierra, de concreción, de constancia. Tienen mucho aire, muchas geniales ideas, mucho fuego para avanzar. Entonces ahí entra un poco Mayma. Hay lindos proyectos, pero en todo nuestro sector, y hay una autocrítica con respecto a Mayma también, pero básicamente todo el sector de la nueva economía, a nuestro juicio, le está faltando más gestión, más pilas, más ventas. Tal cual. No, es ponerle, como vos decís, o sea, tierra o estructura o proceso a toda esta tendencia del propósito y que incluso es más sano para todos individualmente. Más allá de que al pensar de forma inclusiva e inclusiva, bueno, con las personas, inclusiva con el medio ambiente, sentirnos parte de un sistema y poder cuidarlo, el primer beneficiado es uno con eso. Entonces, pero es cierto que le falta a veces, en algunos casos, esta estructura o esta tierra para lograr en realidad que eso empiece a circular más rápidamente y que la economía ya pueda haber cambios en ese sentido. Absolutamente. Es así. Marga, quiero preguntarte para cerrar algunas cuestiones que tienen que ver con el triple impacto, que es un poco también de lo que estamos hablando, pero es la línea que trabajan en Mayma. ¿Cómo hace, o cómo se tiene que pensar hoy un emprendedor que quiere emprender con impacto? Bueno, para arrancar, como decíamos, tiene que encontrar su propósito, ¿no? Siempre decimos que hay que salir un poco a la calle a hacer nuestras propias averiguaciones, ¿no? Porque siempre que el otro me refleje, me diga si hay una demanda para lo que quiero ofrecer, hacer su propio, que es un poco lo que hacemos en Mayma, pero que es básicamente salir a validar mi idea de negocio, y por lo menos preguntarle a posibles clientes o compradores de lo que fuera que quiero hacer, y después empezar a hacer números. O sea, lo que yo te decía, que faltan a veces es números. O sea, mis costos básicos, ¿cuánto me va a costar producir esto? No quedarme corta, por ejemplo, en horas de trabajo que tienen que ser remuneradas, o hacia mí como emprendedor, o hacia colaboradores. Y los números para nosotros son bastante importantes. Los números nos marcan muchas cosas. En día, lo que es el MVP, el Minimum Viable Product, o Producto Mínimo Viable, que es una estrategia mucho más adecuada a los tiempos, que es andá, hacelo, equivocate o no, volvé, regular, modificá y volvé a hacerlo. Versus antes que era planificar todo, dar una planilla, y no. Hacé tus números básicos, salí, validá y arrancá. Y después nosotros en Maima nos parece muy importante armar equipo. Sospechamos un poco del emprendedor que se manda muy solo. Ya no, 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 eso sí también es muy viejo. Entonces, también trata de juntar dos o tres personas que resuenen de la manera que sea con tu proyecto y arrancá desde el vamos con otra gente. Por más que después se caigan en el camino, pero solos no. Tal cual, tal cual. Marga, bueno, muchas gracias por esta conexión. Nos encantó conocer tu tiny house y también conocer un poco todas las formas de pensar y los propósitos que vos tenés dentro, que son los que llevas a Maima y los que tanto necesitamos en este momento y a futuro. Gracias. Un placer. Mil gracias a vos, Candela. Un beso, Candela. Hasta la próxima. Chau, chau, chau. Chau, chau. Lo que sigue es presentarte a una profesional de la ciudad de Rosario dedicada al marketing digital. Su especialidad, más allá de crear estrategias, tiene que ver con enseñar y sobre todo enseñarle a emprendedores a poder incorporar en su emprendimiento este universo del marketing digital que a veces es confuso porque tiene muchísimas herramientas. Es una de las creadoras de EduCreativa. Tiene mucha experiencia en este plano y realmente, si no sabes cómo arrancar con el marketing digital en tu negocio, este es el lugar para hacerlo. La conocemos. Mi nombre es Leticia. Soy una de las creadoras de EduCreativa Marketing Digital, que es un emprendimiento en donde doy cursos para emprendedoras. Ya hace un año que estoy trabajando con esto, dándole principalmente cursos a personas y a profesionales que recién empiezan el marketing digital, que dan sus primeros pasos, que se meten en el mundo del marketing digital. Actualmente, tengo un curso, que es un curso básico, introductorio, que tiene un poquito de todo lo que abarca el marketing digital. Porque una de las cosas que detecté en este tiempo que estuve dando cursos, en realidad hace bastantes años que ya vengo en el tema, es que al emprendedor y al profesional que recién empieza el marketing, ¿qué hace? Va y busca curso de marketing digital o aprender marketing digital y de repente se encuentra con un montón de información, cursos, podcast, talleres, que acá, que allá, y no sabe por dónde empezar. Se le hace una ensalada de conceptos y esto generalmente paraliza al emprendedor que quiere aprender marketing digital. Entonces, en mi curso yo lo que hago es como una especie de ruta de aprendizaje en donde llevo de a poquito al emprendedor a que conozca un poquito de SEO, un poquito de Facebook, un poquito de marca personal. Los conceptos básicos de todo el universo del marketing digital, no todo de golpe, sí, sino un poquito de todo. Ese es un curso básico y después, obviamente, la persona de acuerdo a la instancia en la que se encuentre su emprendimiento va a ir avanzando hacia lo que considere necesario. El curso es 100% online. Está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, se puede hacer en cualquier momento, es una plataforma internacional, así que cualquier persona que quiera puede sumarse y actualmente también estamos lanzando un programa gratuito, que es un programa de 7 días para reprogramar y reenfocar. Lo pueden encontrar en la página www.educreativa.com.ar barra recalculando se llama, porque justamente tiene esta finalidad como si fuese un GPS, ¿no? Orientar un poco al emprendedor que está medio mareado. El emprendedor que haga el curso de marketing básico se va a llevar un equipaje, una valija, con un montón de conceptos, con un montón de herramientas, que además en el curso hay muchísimas expertas invitadas que desarrollan los distintos temas. Yo lo que insisto mucho es llevar a la práctica, porque nos pasa a todos que consumimos mucha información. Con esto de que hay tanta, tanta, tanta información, consumimos un montón y nos quedamos paralizados en consumir información y no vamos a la acción. La persona que va al curso no solamente se va a llevar un equipaje lleno de herramientas, sino que la motivación para pasar a la acción, que me parece que es fundamental en marketing digital, no quedarse estancado en la etapa de tengo una idea, ¿qué hago con la idea? No, vamos y llevémosla a la práctica. Y particularmente yo creo que es un año muy atípico en donde todos tenemos de alguna manera la obligación con nuestro emprendimiento de dar el salto a lo digital, que no queda otra en este momento como emprendedores, como profesionales del rubro que sea. Así que en esta oportunidad les quiero dejar un cupón de descuento para que puedan aprovechar. Los que estén viendo el programa pueden mandarme un mensaje por privado y les hago llegar un cupón del 60% de descuento para que puedan adquirir el curso y pasar a la acción. Y recuerden que durante estos días está el programa de 7 días para reenfocar tu emprendimiento. Es un programa gratuito, así que lo pueden encontrar. Y cualquier cosa los invito a que me sigan en las redes sociales y me consulten por privado de las dudas que tengan. Muchas gracias. Chau, chau. Es momento de ir a una pausa. Te quiero contar que hoy estamos grabando desde WIT Coworking este espacio de trabajo compartido en el centro de Rosario, Urquiza, al 1200, que está funcionando ya a pleno con todas las normas de seguridad necesarias. Así que si estás buscando un espacio para trabajar y salir un poco del home office, te invitamos a que vengas a conocer este espacio, que es uno de los más lindos, además, como Coworkings. Nosotros vamos a una pausa, pero en el próximo bloque seguimos hablando sobre emprender con impacto y conocemos además un proyecto interesante en ese sentido. Ya venimos. Segundo bloque de Inspirarte y si todavía no lo haces, te invito a que te unas a nuestras comunidades en redes sociales, a que te suscribas a YouTube para no perderte ningún programa y en Instagram como arroba inspirarte TV nos encontrás y ahí diariamente te estamos acercando información, herramientas, motivación para acompañarte en tu día a día laboral y emprendedor. Lo que sigue es seguir buscando voces, opiniones de referentes en cuanto a la temática central del día que tiene que ver con emprender con impacto y poder empezar a pensar entre todos en una economía diferente. Pensar en una economía de impacto nos obliga a pensar en una sociedad como un todo. Creo que el primer punto es romper con el paradigma de los sectores, el sector público o el Estado con un rol específico, la ONG con un grupo de voluntarios solucionando un problema específico también y las empresas generando riqueza. Creo que necesitamos un cambio en el chip de estas organizaciones y el conjunto de ellas elegidas hacia un único objetivo, que es el de generar triple valor. Y pensar en la empresa como un órgano traccionador sobre esta nueva economía tiene todo el sentido. Hay más de 200 millones de empresas en el mundo y algunas empresas concentran el poder económico de varios países. En un ranking de poder económico aparece un país y aparece una empresa. Entonces, definitivamente la empresa tiene eso que no tiene el resto, que es la posibilidad de generar riqueza y de escalarla. Y una empresa nace y existe tradicionalmente a partir de que hay un problema o una necesidad. Se diseña una solución por la cual alguien paga un precio y eso genera la riqueza y entonces tuvo sentido la creación de esa empresa en su modelo original, tradicional. Una economía de impacto requiere hackear esa lógica, ¿no? Entonces, con un poquito más de orientación o de ni siquiera creatividad, porque los problemas sociales están a la vista. Hay gente que tiene hambre, hay inseguridad alimentaria, hay pobreza estructural, hay falta de acceso a servicios básicos, agua potable, educación. Hay tremendas consecuencias de cambio climático, digamos. Pensar cuáles son los desafíos no nos va a llevar mucho tiempo. Sí es creatividad en diseñar soluciones que den respuestas a esa problemática y que esas soluciones sean soluciones de mercado, que haya alguien que pague por eso. Entonces, con esa lógica en donde la empresa genera riqueza como un medio, pero no como un fin per se, es donde creo vamos a lograr el verdadero cambio a nivel económico. Hola, ¿cómo andan? Soy Joaquín Aranda, cofundador de EcoStore, Celtic y Tres Sustentables. Yo creo que hay tres factores fundamentales para alcanzar una economía, una economía con impacto, una economía que se encargue de utilizar la fuerza del mercado para solucionar una problemática ambiental y una problemática social, proponiendo modelos de negocios escalables y sostenibles en el tiempo. Por un lado, pienso en el sector público, los gobiernos, cómo deben incentivar a los emprendimientos y a los proyectos que trabajen para solucionar problemáticas. Por otro lado, las empresas tradicionales, cómo reformulan su modelo de negocio para dejar de operar con la escolástica tradicional y empezar a trabajar de manera sustentable, repensando su modelo de negocios, transformando también a su entorno, a sus esquemas de trabajo, sus proveedores, sus clientes. Y ni hablar de las empresas que nacen como emprendimientos de triple impacto. Y por último, el ciudadano común. Generar conciencia, entender que los proyectos de triple impacto, muchas veces los proyectos incipientes tienen dificultades en sus productos, en su manera de operar, pero buscan solucionar problemática, buscan solucionar problemática ambiental y social. Y ese es su propósito y por eso invitamos a la gente a confiar en ello. Hola a todos y a todas, mi nombre es Ana Clara de la Valle, yo coordino la fundación de la Bolsa de Comercio de Rosario y para mí la forma de lograr una economía de impacto es pensando siempre en el triple impacto, pensar no solo en el impacto económico, sino en el ambiental, en el social, pensar en diseñar a favor de la comunidad en el largo plazo, ante las urgencias, no solo de los negocios, sino del mundo, de este mundo que es nuestra casa, que es nuestro espacio común, que es nuestro territorio. Una economía de impacto, creo, considero que se logra pensando en modelos regenerativos, en modelos más holísticos, en modelos integrales, donde importa sobre todas las cosas el propósito, el para qué, y donde nosotros como personas estamos plenamente incluidos y comprometidos también de esa forma, alineando nuestro propósito al propósito de esa economía, que es también el propósito de nada más y nada más. Y este año una de las marcas que me está acompañando es una marca que emprende justamente generando impacto, se trata de Brennan, la marca que lidera Carla, este vestido por ejemplo el que estoy usando hoy es de Brennan y tiene una filosofía que es de impacto positivo, sobre todo con el medio ambiente. Carla es ecologista, hace años tiene una cabeza súper sustentable y esto lo llevó a su emprendimiento. Pasó también en su momento por la formación de Mayma y hoy te lo traemos como ejemplo de cómo se puede emprender con impacto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla, tengo 33 años, soy la diseñadora de la marca. Brennan es una marca que está en proceso de sustentabilidad, hoy en día reforzando sobre todo los factores socioambientales. La campaña de esta temporada es sobre la protección de bosques nativos, nos juntamos con Banco de Bosques y por cada prenda vendida se salvan 10 metros cuadrados de bosque nativo misionero curvas de Uruguay. Esto surgió a partir de una inquietud personal, yo soy ecologista desde muy temprana edad. Mi necesidad básicamente era traspasar lo que era mi forma de vida personal a la marca. Empezó a pasar de que cuando yo empecé a mostrar cómo uno era a puertas para adentro, la gente empezó a gustar y lo empecé a expresar un poco más y además porque creo que hay una necesidad de hoy en día de que el mundo tenga un poco más marcas más humanas y más conscientes del medio que los rodea. Son todas prendas bastante trabajadas, con muy linda moldería, muy lindo calza y muy lindas telas porque la idea es que no sean prendas de tendencia que pasa la temporada y las dejes de usar, sino que sean caballitos de batalla para el placar que es la idea de la temporalidad, que eso también apunta a la sustentabilidad. Y si tengo 5 talleres que cosen, 2 chicos que me ayudan a cortar, bordador, estampador... Hoy tengo 3 modelistas. Hoy en día Brennan es una marca sustentable, de moda sustentable, de moda de shopping, de moda urbana, que es lo que yo aspiraba a lograr. La idea es que la marca pueda aportar algo al mundo y pueda solucionar problemas más allá del producto que vende. Porque, bueno, las cabezas de la marca son así. No se trata solamente de un producto, sino de toda una comunicación y toda una filosofía de vida que se traspasa. La que viene a comprar la marca no solamente viene a comprar una ropa, sino que sabe que al taller se le pagó bien, sabe que hace un aporte a los bosques, sabe la filosofía que yo tengo, que eso de a poco lo empecé a contar. Sabe un montón de cosas. Entonces busca algo más que un vestido que lo puede conseguir en un montón de lados. El showroom se encuentra en Rioja al 1000, Rioja 1068, timbre 2. Antes de la pandemia teníamos horarios. Ahora, para que no se me junten varias chicas que vengan juntas a retirar o a medirse, les pido si me pueden mandar mensajes por redes sociales o por WhatsApp. La tienda online la estamos renovando esta semana, así que puede ser que esté caída, pero porque estamos renovando y ahí sí van a poder leer un poco más de sustentabilidad, de todo lo que estamos trabajando. Así que bueno, los invito a que vengan a Brennan y que nosotros de lo que buscamos como consumidor de la marca es alguien que más allá del producto, que nuestras prendas son lindas y sé que gustan, sea alguien responsable y sobre todo que más allá del precio, que no tenemos un precio elevado, sepan que cuando uno compra una prenda más barata, generalmente lo paga la sociedad o el medio ambiente. Es momento de despedirnos. Antes, como siempre, algunos agradecimientos. Allá mi cuadra Aguilar por el make-up. Me peinó Gonzalo Golbert, como siempre. El estilismo me lo hizo Male Rinaudo, asesora de imagen. El vestido, ya te lo dije, es de Brennan. También agradecerle a WIT Coworking por recibirnos en este espacio para poder grabar y a María Clara Tesey, que es nuestra fotógrafa oficial. Gracias también a vos por estar ahí todos los miércoles del otro lado de la pantalla y a través de las redes sociales. Esperamos estar haciendo este año un programa que te sirva muchísimo para repensarte en este año tan desafiante como es el 2020. Te vuelvo a encontrar próximos miércoles medianoche por esta pantalla. Chau. Chau.